¡Hey! Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de Tomb Raider con nuestra amiga Lara Croft. Esta vez llegaremos a la ciudad oculta de Paititi. Va a ser un gameplay cortito porque será cuando lleguemos a la ciudad y ya está. Pero también veremos el modo foto que está muy gracioso. Y nada, recordaros que si queréis comprar vuestros juegos, ya sabéis, el enlace de InstaGaming que tengo aquí abajo y ayudareis al canal. Así que sin más, ¡vamos con el gameplay! ¡Mierda! 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 ¡No puedo quedarme! ¡No puedo quedarme! ¡Mierda! ¡Está cediendo! ¡Por poco! ¡Mierda! ¡Mister en saltos! ¡Madre mía! ¡Familia Gamer! ¡Hey! ¡Bienvenido a mi canal! ¡Acomodate y disfruta del streaming! ¡Madre mía! ¡Los saltitos que me he pegado ahí! Hola familia gamer Vale Mejor planta solo Hay un jarrón aquí Yona Puede que la haya encontrado La ciudad oculta Voy a buscar la serpiente del ojo de plata Madera Madera ¿Qué pasa? ¿Eso qué es? ¿Una alpaca? ¿Una foto? ¿Una foto? ¿Una foto? ¿Una foto? Hola ¿Una foto? ¿Una foto? ¿Una foto? ¿Una foto? ¿Quién anda ahí? Brandon V Dice Makoto podría hacer directos del Kakarot en YouTube haciendo las misiones secundaria Una buena idea sería que en una plataforma siga el hilo a la historia y en la otra continúe las secundarias Ahí dejo caerle mi idea contenido wey Oye sé que te duele pero Pero es que Brandon V Dice Y de muchísimos más juegos ¿Qué pasa? ¡¿Dice?! ¡Ahhh! 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 ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿De qué manera el hijo? ¿De qué manera el hijo? Al menos estás bien. Brandon V. Dice... Si no estás con la secta, ¿cómo nos encontraste? Seguí un mapa desde un templo. Esperaba ruinas, no a vosotros. Ni esto. La secta, ¿por qué atacó a tu hijo? Reconozco su insignia, es la Trinidad. Estoy intentando detenerlos. ¿Qué es lo que pretenden? Buscan un artefacto. Una caja unida a una diosa lunar. ¿Qué harás con ella? ¿Robarla? ¿Venderla? No. No quiero que la Trinidad, la secta, se haga con ella. Son peligrosos. ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? Mataron a mi padre. Te enseñaré algo. ¿Sabes qué es esto? Es Paititi. Has llegado. Paititi, la ciudad oculta. ¿Qué es el ojo? Es un lugar de muerte y sacrificio. ¿Crees que el artefacto está ahí? Sí. Nadie ha regresado jamás. Tendré que intentarlo. ¿Te arriesgarás solo por detener a la secta? Sí. Traedlo. Jonah. ¿Lo conoces? Es mi mejor amigo. ¿Y Abby? Está bien. ¿Quién más te busca? Nadie más. Creo que buscamos lo mismo. Te llevaremos hasta la serpiente, pero... Tu amigo se queda. Si mientes, no llegarás lejos. Y él no estará cómodo. Eso no será necesario. Está bien. Me quedo. Edsley, tráele ropa. Brandon V. Dice... ¡Makotuo responde, Wade! Estoy escuchando... A ver, Brandon. Estoy escuchando el juego. Yo no lo he jugado. No sé la historia. Y me interesa. Bonito lugar. No hables. Esto es increíble. No he podido. Hay que verlo. Si pero no me puedo go. Desbloqueado. La ciudad oculta. Brandon V. Dice... Pero voy a dejarlo por aquí Ya he llegado a la ciudad oculta Y bueno La verdad es que sí Hace un momento Estaba en En el directo de Family Gamer Con su Days Gone Y yo creo que este juego no le tiene nada que envidiar O sea, gráficamente Está A mí me ha gustado, esta imagen es preciosa O sea, mira La montaña, los pájaros, todo Eso sí A 47 frames que me va O sea, porque No tengo un ordenador muy potente Pero este está genial Seguro que si tuviera Mira una llama ¿Puedo cogerla? Espera, espera, espera ¿Puedo coger la llama? ¿Qué puedo hacer? Llama O alpaca ¿Qué es esto? ¿Dónde se ha ido la tía? Pues quito la madera Uh, pues se quita la madera No tengo suficiente espacio para eso ¿Qué dices? No te he entendido nada Imposible No puedo llevar más cosas ¿Y dónde está la tía? Ah, mira Está aquí Me faltan 300.000 ¿Cómo llego yo allí? ¿Cómo ha cruzado la tía? No tengo suficiente espacio para eso Ah, por aquí habrá cruzado Mira, está por ahí, creo ¿Quién es usted? ¿Y a ti qué te importa? Ah, pues no Le he perdido de vista Por acariciar la vaca Y... Pero lo vi Él los tiene Bástate aquí ¿Perdiste tus datos? Bien Pero no mientas ¿Estás bien? No Pisco el difunto tomó mis dados Y nadie me cree Pero lo hizo Un muerto te quitó tus dados Seguro que no los perdiste Ah, usted es tan mala como los demás Lo siento Tienes razón ¿Sabes qué? Prestaré mucha atención Y si veo a Pisco el difunto Le pediré que te devuelvan los dados ¿En serio? ¿Entonces me cree? No sería la primera vez Que los muertos me hablan Bueno, pues Yo voy a guardar aquí la partida Y ahí se guarda la partida A ver, como voy Voy por la ciudad oculta Un 25% Pero creo que Todo lo demás Pues no sé Y el modo foto El modo foto Está guapísimo A ver Puedo hacerme una foto aquí Y quedaría Mira, mira La montaña Sonriente Feliz Feliz Astuta Mira, astuta Triste Sorprendida Asqueada Enfadada Asombrada Digustada Engreída Molesta Inocente Juego Celebración Triunfo Triunfo Porque te dices No, mostrar Hermano Victoria Flexión Omega Omega Sniper Hey, bienvenido A mi canal Acomodate y disfruta Del streaming Omega Sniper Dice Saludos Papu Eh, Omega Sniper Bienvenido Bueno, pues pulgar arriba Gente Si os ha gustado El directo Ya sabéis Gracias a todos Por pasaros Llegas justamente Omega Justamente cuando Me estoy despidiendo Y estaba probando Esto de De los De las De las fotos Personalizadas Llamacroft 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 Madre mía ¿Estás seguro Que quieres salir De modo foto? Sí Digo Omega Sniper Dice Muy bien Gracias ¿Cómo estás Papu? Muy bien Omega Ya te digo Llega justamente Que estaba Acabando ya Del directo Y Y Pues nada Por eso ya no ha quedado Gente aquí Porque Había estado pensando En Ya ir cerrando Y Muchas gracias Por pasarte Omega Sobre todo Bueno gente Pues yo ya me voy Espero que Hayáis disfrutado Conmigo Este directo De Lara Croft Omega Sniper Y nos vemos En un próximo directo Ah ok Papa Omega Sniper Dice Yo termine Ahora mismo Hemos terminado Justos Hemos terminado Justitos Los dos Omega Pues muchas gracias Así que nada Gente nos vemos En un próximo directo Cuidaros Dice Aquí a tu orden Va Bueno pues Que os ha parecido El gameplay Seguramente Os habrá parecido Cortito Porque no ha sido Muy largo Pero bueno Ha sido Un buen gameplay Mañana tendremos Más gameplays De Lara Croft Y recordaros Que si os ha gustado Suscribiros Darle like Ya sabéis El dedito Para arriba Comentar Aquí abajo Y ya sabéis El ganador Del concurso De que máscara Mola más Era los ojos Kawaii Pues así Estamos con ojos Kawaii Nos vemos En un próximo Vídeo Un abrazo Cuidaros Vídeo